la noticia de la tarde de hoy así que Jaumaru por favor en nuestra pantalla de 50 millones de dólares pero a ver Jaumaru primero gracias gracias es que no me estaba escuchando viejo en nuestra pantalla de 50 millones de dólares ultra mega alta definición realidad virtual aumentada de 32k de resolución por favor activa la siguiente noticia inclusiva para demostrar la calidad de actores en Hollywood porque son muy profesionales se han esmerado en alcanzar alto rating en sus cualidades actorales en sus capacidades actorales Samuráis bienvenidos a Hollywood actor de Namor Tenoch Huerta no estaría aquí sin la inclusión vaya al menos lo acepta Samuráis que está aceptando que es un mequetrefe que el tipo no tiene calidad por lo menos es sincero está ahí es por la cuota no porque sea un buen actor bravo un abrazo a Tenoch Huerta por su sinceridad Samuráis que ridículo es el actor de Namor de Black Panther Wakanda Wakanda Tenoch Huerta afirmó recientemente en la Comic Con de San Diego que no habría sido elegido como Namor sin la inclusión creo que Marvel está empezando a recortar ahí los gastos en en actores importantes sí porque si el tipo lo dice es porque es verdad lo metieron ahí por cuota no porque realmente cobre bastantico por su buena capacidad y su preparación qué linda la sinceridad de los social justices de Pudin Huertos Huerta apareció durante el panel de Marvel Studios Hall H donde BuzzFeed informa que dijo lo siguiente abro comillas estoy estoy muy emocionado y muy feliz de estar aquí es un honor y quiero decir algo muy rápido sobre la inclusión vengo del barrio en serio y gracias a la inclusión estoy aquí no estaría aquí sin la inclusión tiene que ser muy tonto en la vida de verdad tiene que ser muy inútil muy inútil de verdad por eso el tipo está allá se acuerda cuando se acuerda cuando nosotros broveábamos hace ya como dos años tres años un video que les hice en donde Hollywood solamente iba a contratar latinos porque eran latinos se acuerdan pues mis amigos se ha hecho realidad cualquiera mande ahí una hoja de servilleta su currículum vitale a Disney y seguro lo contratan jajajajajajajajajajajajajaja que miren ahora sí hablando en serio miren el tipo tiene un problema de autoestima pero brutal brutal su única pega es que es latino no es que es buen actor no es que se preparó y se hace ahí se hace la víctima que viene un barrio de cual barrio barrio pobre barrio rico el barrio allá a ver que en el chat es a la gente que vive allá que es a lo que se refiere con vengo del barrio que es eso o sea el ni siquiera se da un valor el tipo se hace la víctima fuera de eso me imagino que es que viene de un barrio pobre o algo así o marginado que horror luego huertica agregó muchos de nosotros niños en sus barrios nos miran sueñan con estar aquí y lo lograrán lo van a lograr que pajazo mental el del huerta a este tipo lo deberían de meter a la cárcel por mentiroso o seguramente los tiempos ya han cambiado y es que cualquiera puede llegar a Hollywood y quiere puede llegar a participar como estrella en una en una producción de Marvel bravo Marvel crean monstruos y te sacarán los ojos van a tener que ir a marchar allá a Disney donde está el Kevin Feige y la Victoria Mamalonso todos allá todos los latinoamericanos marchando para que pongan alguno bueno a todos porque lo está diciendo lo lograrán o sea que todos pueden llegar hasta allá que tipo tan subnormal de verdad BuzzFeed luego informó Huerta cambió al español donde agradeció a los latinoamericanos por ayudarlo a conseguir el papel de enamor el medio lo tradujo porque el tipo ya dejó de hablar en inglés y empezó a hablar en español y lo segundo lo siento necesito cambiar el español gracias a todos a toda mi gente del campo a todos los latinoamericanos cruzaste el río y dejaste atrás todo lo que amabas gracias a eso estoy aquí que pedazo de sinvergüenza que pedazo de sinvergüenza que pedazo de descarado o sea que soberbia que que una persona que se va por el hueco va a pensar o va a saber quién es este mequetrefe es un mequetrefe de verdad que subnormal que falta de tacto que gracias a los que se fueron por el hueco él está allá eso sí es ser uno muy muy falta de empatía yo no a ver en el chat cómo llamarían usted a este tipo lo que está diciendo ahí falta falta de empatía por la gente que ha sufrido para llegar allá seguramente este tipo o sea no le tocó hacer nada sufrir ni nada porque el tipo no sabe nada no sabe actuar no sabe nada lo metieron ahí lo vieron en la calle lo vieron en la calle y lo cogió Victoria Alonso mamalonso y venga aquí que usted ya va a ser enamor es más nunca lo había visto dice Yaya-san el tipo es un X es que Yaya-san lo recogieron de la calle lo recogieron de la calle y lo pusieron como un amor ay joder sigamos los comentarios de Huerta sobre la inclusión refuerzan lo que la ejecutiva de Marvel Studios Victoria Mamalonso detalló que era la política de la compañía en junio del año 2021 mientras promocionaba ¿qué tal si? Grisney Puss en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy Alonso proclamó desde un punto de vista fiscal estás dejando dinero sobre la mesa al no representar yo creo que ella lo que se decía o lo que realmente quería decir era que puede conseguir mano de obra barata y qué mejor para eso que los latinos mano de obra barata esa es lo que estaba diciendo Mamalonso estás dejando dinero sobre la mesa al no representar si representas te sale más barato que contratar profesionales yo creo que esa es la lógica real que tenía Mamalonso se acuerdan cuando hicimos ese video no se me había ocurrido eso porque ya lo estamos viendo acá pues claro que está dejando dinero sobre la mesa al contratar a actores gringos super cualificados están perdiendo un montón de billete vamos a contratar ahí baraticos esclavitos vamos a contratar esclavitos latinos ahí nos sale muy barato dice les habrá dicho la victoria Mamalonso en fin sigamos explicó creo que el 51% de nuestra audiencia son mujeres de donde se saca eso de la punta de sus ovarios el 28% de nuestra audiencia es hispana si no representamos las personas que observan lo que hacemos eventualmente y se irán a otro lado porque alguien más se dará cuenta no la gente se está yendo de Disney por sus tontas cuotas su tokencito constante su agendita la gente se está yendo para otras cosas por ejemplo para el cyberdojo samurai le iba a hacer una gotica pero más bien se lo pongo cuando haga la miniatura en fin vamos a ver que a qué más continúan diciendo aquí mientras estuvo en la comic con en san diego el huertica pedazo de me que trefe que su única cualidad es que es latino y viene del barrio también confirmó los rumores de que en amor está inspirado en la cultura latinoamericana no no yo quiero yo quiero yo quiero hacer un ensayo aquí a ver yo quiero hacer un ensayo aquí en amor es un atlante empezando por ahí octubre de 1939 creado por Bill Everett seguramente está vivo para que él diga no vamos a hacerlo más bien no sé mexicano vamos a hacerlo mexicano a ver qué cosas ya se murió ya se murió qué cosas no qué cosas se murió ahí el creador de en amor claro seguramente llegó Disney en su santo respeto por la memoria de las personas seguramente crear una máquina para hablar con el más allá y decirle hey Bill Tito Bill vení es que queremos queremos utilizar en amor tu personaje que creaste por allá hace casi 100 años y lo queremos volver latino y que sea un pinche un pinche tipo de la calle el que lo represente nos das permiso qué horror qué lindo miren no falla esto no falla samuráis vamos a continuar el caso es que el sitio web brasileño chipú informó en mayo que en amor ya no sería originario de atlantis más bien el sitio informó que vendría de una región submarina separada de américa central señalaron específicamente que vendría de una ciudad histórica sumergida de la cultura mexicana esto tiene que ser muy descarado qué falta de cerebro y de creatividad también para justificar lo injustificable hey pero seguramente la gente va a aceptar el cambio porque sí o sea no nos importa que lo cambien mientras haga una actuación genial mientras hayan efectivos especiales brutales y un buen guión lo aceptamos está súper bien el sitio también señaló que el cambio se estaba realizando para que el público no confunda tanto a Namor con Aquaman vaya excusa de los social justir cerebro de pudín weirdos de Marvel los mismos que se encarga de cambiar a una inhumana y darle poderes a través del plagio con un brazalete que para nada se parece el poder al del linterna verde para nada un personaje que tiene un origen casi idéntico en los cómics es envergüenzada samuráis de verdad pero hay algunos que mientras haya un excelente guión bonitos efectos especiales y buena actuación pues permiten todas estas cosas ya sabemos quienes son a ver dice sabemos era mucho más difícil cuando tenías que hacer un buen cuando tenías que ser un buen actor y competir con otros buenos actores para conseguir un papel miren se cachondean del del mequetrefe este el mequetrefe huerta se cachondean de él es que verdad su única pega es que el latino increíble mis amigos miren todo lo que nosotros decimos aquí en el canal se cumple yo debería de buscar de intentar buscar cuando cuando hicieron esa ese anuncio o cuando nosotros nos reíamos de las intenciones de Hollywood a ver yo voy a intentar buscar esto aquí rápidamente ustedes saben que yo no tengo guiones aquí es todo sobre la marcha a ver latinos deadnot de otros animes de CW la zorra apalancada por el zorro la negra y la bestia John Leguizamo social justice se va de pudim guirdo yo creo que era uno de estos de de John Leguizamo en fin mis amigos en fin sigamos nosotros habíamos hablado y nos habíamos reído aquí de las intenciones de Hollywood que había que incluir más latinos entonces y yo hacía la comparación de una persona entonces que se prepara en Estados Unidos que es nativo de allá originario de allá va a actuación va a cursos se prepara en la universidad de actuación para mejorar su capacidad actoral va a presentar su hoja de vida para que pueda ser contratado por una persona pues por una compañía y resulta que contratan a un X a un latino sin preparación solamente por el hecho de ser latino así está esto miren es que se ha vuelto una realidad bueno Victoria Mabalonzo es de origen argentino ella está presionando por los suyos también espero más personas gordas y poco atractivas en las películas de Marvel él no se da cuenta pero esto es una admisión de que es un empleado de diversidad la inclusión orwelliana pronto se volverá contra las mismas personas a las que apoyó así hicieron los cambios para evitar que la gente se confundiera con Aquaman pero note note algunas similitudes sorprendentes a ver el trailer de Black Panther 2 como las escenas submarinas mentiroso detectado recuerdo cuando el talento no era el color de la piel te conseguías trabajos de actuación ese era un mundo mucho mucho mejor mis amigos es una maravilla lo que estamos viviendo en la actualidad súper genial cortesía de Hollywood ey pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada eso eso mientras hayan cambios apoyados por un buen guión una buena actuación por bonitos efectos especiales y y y ah ya está muy bien no pasa nada ay como nos cachondeamos de todo el mundo aquí jajajaja no pasa nada